Hola, hola amigos de RH Digital Internacional, nos encontramos en la procesión de San Nicolás Tolentino, estamos en Santa María Usulután, El Salvador. Saluditos y bendiciones para las personas que se van a conectar con RH Digital Internacional, nos encontramos desde la tierra guacalera. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos y bendiciones para las personas que se están conectando. Y así se encuentra el ambiente esta noche en Santa María Usulután, la tierra de los guacaleros. ¡Gracias! 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 Dice Carmen García, hola, saludos y bendiciones, saluditos y gracias por estar conectado Conectada con la señal de RH Digital Internacional Y nosotros seguimos esperando lo que es el acto de las luces, queridos amigos Así que usted esté pendiente de este bonito canal Porque nosotros somos RH Digital Internacional Vamos dando el recorrido por las calles principales de Santa María Dice Miriam Martínez, muchos saludos, muchísimas gracias, niña Miriam, saluditos y bendiciones Mabel Varillas, hola, dígame qué celebran en mi pueblo, dice Celebran a San Nicolás de Tolentino Gracias por siempre estar pendientes y dejar esos bellos comentarios Que nos alegran mucho porque sabemos que a ustedes les gustan las bellas transmisiones de RH Digital Internacional Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Dice Marina Zelaya, bendiciones para mi pueblo de Santa María, dice muchísimas gracias y bendiciones para usted y para su familia. Dice Antonio Sorto, gracias por su transmisión. Muchísimas gracias a usted por estar pendiente de RH Digital Internacional. Recordarle que somos sus ojos de lo que usted no puede ver y lo ve a través de este bonito canal como lo es RH Digital Internacional. Saluditos, verdad, para las personas que están en el extranjero y pues no pueden disfrutar o recorrer, más bien dicho, el pueblo cuando sus santos están de fiesta. ¡Que viva San Nicolás de Coletín! ¡Fuerte aplauso a San Nicolás de Coletín! ¡Fuerte aplauso a San Nicolás! ¡Fuerte aplauso a San Nicolás de Coletín! ¡Fuerte aplauso a San Nicolás! 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 ¡Fuerte aplauso a Niña linda, servidoras de festín, hagan todo lo que les ha ordenado. Y dicen, niña linda, servidoras de festín, hagan todo lo que les ha ordenado. Callala cuando esté desesperado, deseando cambiar mi dolor en mi voz. Mi llanto, niña linda, en tus manos verteré, haciendo como tu hijo me ha ordenado. Mi llanto, niña linda, en tus manos verteré, haciendo como tu hijo me ha ordenado. Recuerdo, niña linda, que me ama. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Ven contigo por el camino, Santa María va. María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo. Lucha por la verdad. María, ven con nosotras a caminar. Santa María, ven. María, ven con nosotros a caminar. Saluditos y bendiciones para las personas que están conectadas en esta bonita noche de día sábado. María, ven. María, ven. María, ven. María, ven. María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino. Recordarles que andamos en la procesión de San Nicolás Tolentino en Santa María Usulután. Ven con nosotras a caminar, Santa María, ven con nosotras a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad, María. Ay, gracias, lo que pasa es que no me lo sé muy bien, así que yo se lo conté un pedacito, pero muchísimas gracias. De nuestro fiel abogado, Nicolás de Tolentino, de nuestro fiel abogado, Nicolás de Tolentino. A Nicolás no te vuelvo, corre y con seguridad, de nuestro fiel abogado, Nicolás de Tolentino. A Nicolás de Tolentino, de nuestro fiel abogado, Nicolás de Tolentino. Sé nuestro fiel abogado, Nicolás de Tolentino. ¡Que viva San Nicolás de Tolentino! ¡Que viva San Nicolás de Tolentino! ¡Que viva San Nicolás de Tolentino! ¡Un aplauso al Señor! ¡Que viva San Nicolás de Tolentino! 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 ¡Bueno, amigos! ¡Nos encontramos al hermano Salomón! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, hermano! ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¡Bien! Gracias a Dios, dándole gracias al Señor por este día maravilloso que nos permite, y sobre todo este anochecer. ¿Verdad que sí? Sí, con la gran lluvia y también con lo que hemos celebrado ahí en todo a lo largo del día. Así es, queríamos saber una breve biografía de San Nicolás Tolentino, ya que vemos que ahora le están celebrando su día. Sí, según los datos, San Nicolás de Tolentino nació ya por el año 1245, la biografía de él dice que los papás no podían tener hijos y fueron al santuario de San Nicolás de Bari allá en Italia y fueron a pedir un milagro que les concediera un hijo. Entonces, como el Señor Dios, nuestro Padre, le concedió este milagro para honrar a aquel que le habían ido a pedir esa favor, le pusieron a él Nicolás, lo único que no de Bari, sino de Tolentino, que queda en Italia. Entonces, hoy en este año celebramos 717 años de que San Nicolás de Tolentino partió a la presencia del Padre Eterno porque fue en el año 1305 su fallección. Entonces, en el año 2005 fueron los 700 años, más lo que llevamos hoy, 17 años más, 717 años de que él partió a la presencia de Dios. Entonces, acá en Santa María lo veneramos desde antaño. Yo vivo acá, tengo 30 años de vivir aproximadamente y desde que estaba así, pues te recuerdo que San Nicolás siempre se ha celebrado. Es el copatrono después de Nuestra Señora Santa María de los Remedios de este municipio de Santa María. Sí, y pues él es el patrono de las almas benditas del purgatorio porque también dice la historia que él les apareció. Y desde muy pequeño practicó la humildad y la caridad en gran extremo. Por eso, ya él se le pide la bendición para la agua, para los sagrados alimentos y la salud para los enfermos y su intercesión para las almas benditas del purgatorio. Ah, pues sí, un dato muy interesante, ¿verdad? Porque hay personas de que a veces no sabemos esos maravillosos datos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a dejar que sigan su recorrido por el pueblo guacalero. Cuídense. Cuídense. saluditos y bendiciones para las personas que están conectadas con RH Digital Internacional recordarle que estamos vamos en la procesión de San Nicolás Tolentino este día sábado gracias a Dios pues no está lloviendo amigos porque yo pensé realmente que iba a llover y 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 gracias por seguir conectados con RH Digital Internacional este día se celebra a San Nicolás Tolentino y y y y y y ¡Gracias! 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 Dice Maura Coreas que ¡Viva San Nicolás Tolentino! ¡Gracias! 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 Que tengan un hermoso fin de semana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.